Richard Bach reflexiona a través de la búsqueda. Los interrogantes más sencillos son los más profundos. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está tu hogar? ¿Qué haces? Planteatelos de tiempo en tiempo y observa cómo cambian tus respuestas. Si evitas los problemas, jamás llegarás a ser el que los superó. No creas lo que tus ojos te dicen. Solo muestran limitaciones. Mira con tu entendimiento. Descubre lo que ya sabes y hallarás la manera de volar. Vive tratando de realizar muchas de las cosas que siempre has soñado. Y no te quedará tiempo para sentirte mal. Un ser humano es una expresión de vida. Esparce la luz y refleja el amor en cualquier dimensión que elija tocar. La humanidad no es una descripción física, sino una meta espiritual. No es algo que nos sea dado, sino algo que ganamos. Cualquier idea poderosa es absolutamente fascinante y absolutamente inútil hasta que decidimos utilizarla. Lo único que destroza los sueños es resignarse a las concesiones. Nunca te he concedido un deseo sin que te sea concedida también la facultad de convertirlo en realidad. Sin embargo, es posible que tengas que luchar por él. Si nunca abandonas lo que es importante para ti, si te interesa tanto que estás dispuesto a luchar para obtenerlo, te aseguro que tu vida estará llena de éxito. Será una vida dura, porque la excelencia no es fácil, pero valdrá la pena. Juan Salvador Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir sus ojos y ver. Quiero aprender. Quiero ser excelente en lo mío. Quiero dar algo especial al mundo. Quiero creer que hay un motivo que da sentido al vivir, un principio que me ayude a pasar los malos ratos y los buenos también. Quiero creer que en el mundo hay alguien tan solo como yo. Quiero creer que vamos a encontrarnos y a amarnos y que nunca volveremos a estar solos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos y los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Quiero creer que vamos a encontrar los malos ratos. Gracias.